qué tal gente bienvenido todo el mundo a human fall flat bueno gente bienvenidos al episodio 10 de la serie de human fall flat en esta ocasión nos traigo de nuevo el nivel azteca o sea lo que son las pruebas aztecas ya sabéis que volvimos a rejugar niveles junto a casma 236 y héctor flippy y en esta ocasión jugamos los niveles aztecas de nuevo y se van a venir algunos troleitos tanto por unas partes como por otras ya ya lo veréis a lo largo del episodio y poco más que deciros gente canal de tweets os lo estoy dejando abajo en la descripción como siempre poco más people human fall flat episodio 10 espero que os guste quiero probar una cosa aquí bueno no porque si no esto se va a perder mucho levantarme este nivel lo he visto jugar en youtube así me a tomar por culo la piel es un pingüino paralítico ayúdame pues entonces esto no sirve de nada aquí fuera toma por culo y ahora te jode pingüino agarra 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 se cae se cae vamos te salvaremos te salvaremos hagas jajaja a ver a que dos espera espera tengo una idea tengo una idea darme un segundo que se ayudo vale va a ver a ver que voy que voy que voy a encarzar al palo pero que me equivoque de polvo Me he equivocado de malo. Toma. Mira esto, mira esto, mira. Espera, espera. Y si lo empujamos así… Mira, mira, mira. Mira cómo mola esto, ¿ves? Ah, que queréis hacer… Espérate, que yo me uno. Vámonos, vámonos. Todos para abajo. Pero si pasa, ¿eh? ¡Aaah! Yo creo que aquí no, que es en el otro mapa. O sea, en el otro… Hostias, tío. Un segundo, por favor. No va a ir abriendo. Ahora vengo. Ahí, ahí, ahí. Hay un poquito, un poquito, espera que te ayudo. Una puntita. La puntita, no. Hasta el fondo. Hasta… Ahí, ahí. A la vez bruto. Vamos, arreglo. Ahí, ahí. Enganchame de culete, mira, mira. Vamos a tirar acá, ahora que nos está. Vamos a tirarle. Corre, corre. Corre nuestra oportunidad. ¡A la verga! Ahí va. ¡No! ¡Impresive! ¡Impresive! A ver. Si nos lo llevamos a algún lado. ¿A dónde? Los pondemos por ahí. Claro que luego digadme, coño, estoy. ¡Gatito! ¡Hostia! ¡Gatito! ¡Joder! ¡Tía! No sé leer eso. Te llamaré gatito. Ahora es un survivor. Pues muchas gracias, gatito. Bienvenido, bienvenida. Vamos, karma. Ven aquí. Tú puedes con él. Espérate, te ayudo a levantar al pingüino. ¡Ahí, ahí! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Va, 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 va. Suéltale. Va, 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 va. A ver, a ver. Tira, tira. ¡Tira, tira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡El puto juego! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Hostia! ¿Cómo era para hacer una captura en Steam? ¿Cómo era? ¡Ah! ¡F12! ¿No? ¡F12! ¡F12! ¡Que le pongo el culo en la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, F12 no es! ¡Qué botonera! ¡Oh! ¿Cómo se hacían las capturas en Steam? ¡Ah, bueno, si este juego no es de Steam! ¡Qué pollas! ¡Calla! ¡Ya, vamos a ir chingos a esperar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabral, en mi cabeza! ¡Y el otro ven! ¡Qué hijo de puta! ¡Sacarme de mi hijo de perra! ¡Oh, qué risa! ¡Oh! ¡Qué cabrones! ¡Qué bueno, Kasma! ¡Disfruta! ¡Hala! ¡Gózatela! ¡Venga, hasta el mes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver cómo vamos para allá! ¡Pero si estamos aquí ya! ¡No hace falta! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, estoy de otro lado! ¡Ay, qué risa! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No, que no! ¡Mira, dice que no! ¡Mira, dice que no! ¡No puedo! Yo tampoco, yo tampoco, ¿no? ¡No, no, no! ¡Oh, qué risa, chaval! ¡Jacky! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ya me salió! ¡Pum! ¡Hala, qué hostia! ¡Oba! A ver, ¡uy! ¡De police! ¡De police! ¡Wa! ¡Y en sí, eh! Ni, ni, no, ni, ro, ni ¡Y en sí, eh! Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ni, 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 ni Y te hago este baile sexy ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, 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 pingú! ¡Vamos, pingú! ¡Vamos, pingú! ¡Toma! ¿Quieres caña, pingú? ¿Cómo me habéis metido ahí abajo, hijos de puta? Ya te lo mirarás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver ¡Uno a uno, por favor! ¡Ah! Que me caigo y todo ¡Oh, Dios mío! ¡Qué risa! ¡Ah! ¡Oh, no llegó! ¡Pero, pingüino! ¡Hijo puta! Espera, que voy yo también ¡Hacerme sitio! ¡Que voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo! ¡Pingüinito! ¡No te vayas de mí! ¡Ven pa' aquí! ¡Que yo sé que te gusta que te dé un besito! ¡Vente aquí, anda! ¡Ay, que me caigo! ¡Pingüinito! ¡Eres un hijo de puta! ¡Siempre me caigo! ¡Por irte persiguiendo, pingüinito! Espérate, que voy a buscarte Estoy vivo al final ¡Ay, ya no estoy vivo! ¡Ahora estoy muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, qué hostia! ¡Hola, pingüinito! ¿Dónde te aconde? ¿Quieres que te dé un besito en el culito? ¡Ven aquí, pingüinito! ¡Hombre, pingüinito! ¡Ven aquí que te dé un besito en el culito! ¡Súbeme esa mierda! Te voy a subir el sipote este de maderita A tomar por culo ¡Venga, sipotito para ti! ¡Adiós, pingüinito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mantén, pobreza! ¡Corre! ¡Que se lo hace, que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡No! ¡No! ¡Se ha quedado a las puertas! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, pingü! ¡Ah! ¡Pingü! ¡Pero, pingü! ¡Cómo eres tan cabrón! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡Suéltate! ¡Holy sí! ¡Adiós, pingü! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, Dios mío! ¡Una dosis al ataque! ¡Ay, me he pasao! ¡Me he pasado tres pueblos! ¡Mira dónde me he quedado! ¡Bueno, ya has dejado la piedra atascada! ¡No! ¡Si el que la ha dejado es! ¿Estáis ahí los dos? ¡Eh, tú, está él! ¿Y dónde estás tú? ¡Ah! ¡Aquí detrás! ¡Vamos a hacer nuestro truco! ¡Nuestro truco! ¡No, el truco no! ¡Que es muy coñazo, loco! ¡Que se tarda un siglo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé, los caracoles! ¡Venga, va, va, va! Espera, espera, que yo estoy intentando algo. ¡Una hazaña! ¡Una super hazaña! ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡No jodas! ¡Mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy! ¿Cabeza, estás al principio todavía? ¡No! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué coño es esto? ¡Ah, mira! ¡Uno! ¡Estoy al otro lado! ¡Hola! ¿Y eso? ¡Agarra el palo! ¡Agarra el palo! ¡Hazme caso! ¡No, cojones! ¡Agarra, ven! ¡Ven conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Cómo un coño ha llegado aquí! ¡Ah, qué bueno, chaval! ¡No saltes! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Hola, qué tal! ¡Pero por qué has cruzado! ¡Pero yo no sé cómo lo he hecho! ¡El palo! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo he subido... ¡No, coño lo he hecho! Ahí hay unas piedritas y he subido ahí con la piedra... ¡El palo! ¡El palo, reclu! ¡El palo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero mira dónde me he subido! ¡Ahí a esas piedras! ¡El palo! ¡Pero el palo, reclu! ¡Lo hemos perdido! ¡El palo, tío! ¡El palo! ¡Lo hemos perdido, el palo! ¡Oh, el palo! ¡Un palo! Y si yo pongo esta movida... Si yo pongo esto aquí al principio del todo... A ver... Espera, espera, espera... ¡Experimentos con reclu! ¡Bienvenidos a Curiosidades con reclu! ¡Vamos allá! Ahí... Y ahora me dejo caer... Espérate... ¡Ahí, ahí! ¡Le doy! ¡Ole! ¡No! ¡Subirse uno aquí! ¡Subirse uno aquí! ¡Subirse uno aquí! ¡Aquí, aquí! ¡A este lado! Voy, voy, voy... Aquí en el trampolín... Uno, que si no va a ser mucho peso... ¡Espera, que voy, eh! ¡Adiós! ¡Aaaaaaah! ¡Que voy! ¡Ay! ¡Casi me agarro! ¡Volta al canto honduro, eh! A ver, yo lo quiero probar, yo lo quiero probar... ¡Vale, Héctor, Héctor! ¡Dime, dime! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde estás? ¡Tiraos los dos a la vez! ¡Agárrame, ven! ¡Es verdad, venga, va, va, va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dime, mene, mene! ¡Dime, mene, mene! ¡Ojo! ¡Aaaaaaah! ¡Vatal! ¡Vaya salto! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vaya salto más raro! Espérate, que voy a acercar esto así... Es que hemos dado de medio lado... Espérate, espérate, que me subo, eh... ¡Estamos cayendo, estamos cayendo, estamos cayendo! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aaaaaaah! ¡Nah, nah, nah, nah! No sirve para mucho, eh... Esto ya lo podemos cruzar... ¡Hala, vámonos! Llegamos, vamos, vamos, vamos... ¡Oh, Dios mío! Me sigo un pingüino, asesino... ¡Cuidado con el pingüino! ¡Ya es el puto madero el que me ha tirado! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Mira, mira, mira, mira lo bien que lo pienso, eh! ¡Ahí ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Hala, la que he liado, la que he liado, la que he liado! ¡Qué me dajo! ¡La que he liado, chaval, la que he liado! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, ya lo he pasado! ¡Se ha caído un cipote de esto! ¡Ya lo he pasado! ¿Ya has pasado? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué es esto, colega? ¡Madre mía! ¡Increíble, eh! ¡Aaaaaaah! ¡A la lava! ¡No me lo puedo creer, macho! ¡Qué puntería, tío! ¡Oh! ¡Pum! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pero ahora hago así! ¡Y me dejo pegar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Aaaaa! ¿Dónde está el casma? ¿Dónde he llegado? ¡Mira dónde estoy! ¡No! ¡Estás conmigo, Reclun! ¡Hola! ¡He llegado aquí! ¡Con el barco! ¡Hola! ¡Me he caído! ¿Dónde está Gorgori? ¡Me he caído para abajo! ¡Se cayó Gorgori! ¡No mames, güey! ¡Gorgori! ¡A la cabeza! ¡No me está! ¡Y... ¡Ole! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Ahora hay que volar! ¡Creo! ¡Espérate! ¡Vamos a volar! ¡Ay, ay, ay! ¡Pal otro lado! 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 ¡Sube, sube un poco más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Casi, casi! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me quedo aquí atasca! ¡Ahí! ¡Ahora para el otro lado! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Espérate, pingüino, eh! ¡Te suelto un momento! ¡Pingüino, no saltes! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Imposible! ¡Espérate! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí! ¡Pal otro lado! ¡Pal otro lado! ¡Pal otro lado! ¡Ah! ¡No llego! ¡Casi, casi! ¡Venga, venga, venga! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Pal otro lado! ¡Pal otro lado! ¡Pal otro lado! ¡Ah! Mis riñones Para el otro lado, para el otro lado Ahí, ahí Lo tengo, lo tengo Manteneos ahí ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, qué hostia! Sí, sí, está aquí Espérate, os agarro, os agarraré A ver, Pingu Espérate, Pingu ¡Vamos! ¡Vamos, sube, Pingu! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Primero yo, primero yo, primero yo! ¡No! No se llega, ¿eh? A ver ¡No! ¡Mierda! ¡Lockout! ¡Que me caigo encima del pingüino! Toma en todo el cuello Chicos, pillad el palo, pillad el palo ¡Voy, voy! ¡Oh, no! ¡Ahí, ahí! Espérate, espérate ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, no! ¡Me voy a hacer vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué risa! ¡Espera! ¡Ahora se puede subir! ¡Se puede subir! ¡Se puede subir! ¡Hay otro palo aquí! ¡Lo voy a recuperar! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Recupera, recupera! ¡Lo tengo recuperadísimo! ¡Allá os lo mando! ¡Oh! ¡Qué risa, chaval! ¿Y ahora qué? ¡Y ahora lo hacemos aquí! ¡Oh, no! ¡Ay, qué hostia! ¡Joder, chaval! ¡A ver, hay que poner un palo aquí! ¡No pagas el palo! ¡No pagas el palo! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Ja! ¡Vamos, vamos! ¡Más potencia! ¡Pide pista! ¡Soltadlo, soltadlo, soltadlo! ¡Que os vais a cargar el palo, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me salvaré, cabrones! ¡No, no! ¡Ya ha jodido el palo! ¡Ah, toma por culo el palo! ¡Ya ha vuelto arriba! ¡Qué club! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Esperate que lo pongo, lo pongo! ¡Ahí! ¡Olé! ¡Vamos, Gorgorí! ¡Vámonos para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Abrazo fuerte! ¡Ay, como los teletavis! ¡Ahí! ¡Teletavizón! ¡Teletavizón! ¡Tinky Winky Dizzy y la laipo! ¡Tinky Winky Dizzy y la laipo! ¡A ver, yo creo que no es necesario pillar eso! ¡Vente, vente, gorgorí, vente! ¡Vamos a levantarlo así! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ahora para adentro! ¡Ale, tic! ¡A la trampa! ¡Qué tramposos al abordaje! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Hostia, la de miedo! ¡Hala, qué hostia más tonta! ¡Pom! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Mira, tengo un poli! ¡Ay, el poli! ¡A por él! ¡A por él! Bueno, no lo podemos sacar Espérate, que lo sacamos ¡Me tiene agarrado, me tiene agarrado! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tengo una caja y no dudaré en usarla! ¡Toma, hostia! ¡Fuera! ¡Suelta! ¡Ah! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Así no llego ni de coña! ¡Ay, casi, eh! ¡Casi, casi! ¡Ah! ¡Vamos, piguino parapléjico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, para despedirme Os echo aquí en todo lo alto un bailecito A ver si puedo Desde aquí no se puede Ahí, ahí, ahí Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Ha sonado roto, eh Suéltate Suéltate Vamos Grimo, pecador De la pradera Vámonos Vámonos Bueno, chicos Bob Y poco más, gente Hasta aquí, bueno, ya habéis visto Las risas Los troleos En este juego no faltan nunca Ni una cosa ni la otra, la verdad Y nada Deciros que por el momento Este es el último episodio Que vamos a traer de Human Fall Flat En un futuro Lo más seguro es que lo volvamos a jugar Intentemos sus niveles extra Que tiene varios Y veamos a ver lo que nos encontramos en ellos A ver qué pruebas A ver cómo están distribuidas Y demás historias Pero ya digo Que de momento Este va a ser el episodio final Hasta que le volvamos a dar Unas partidas Así que nada, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Mi canal de Twitch Os lo dejo abajo en la descripción Como de costumbre Y poco más que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro video Y hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias!